Hola, me llamo Alondra Sinclair, nombre artístico es Alondra Nocturna y soy artista musical y visual de Valparaíso, Chile. Bueno, como abstención del trabajo artístico que vengo haciendo, realizo esta cápsula, Salón Nocturna. Esta cápsula es una obra visual y musical sin estética interactiva que busca ilustrar una crítica a las redes sociales y su efecto en nuestra psiqui y en nuestra autoestima por medio del trabajo de la estética WebPunk. El WebPunk es un subgénero del movimiento artístico del Vaporwave que rescata la estética de las tecnologías pasadas del área del internet, a veces mezclándola con la actual. El Vaporwave en general es una crítica de manera inónica y ridícula al capitalismo, interviniendo marcas, cambiando su eslogan por enunciado pesimista o medio nihilista. Y tomando en cuenta esto me pareció que era una buena estética para albergar esta crítica en las redes sociales, mezclando como lo distópico y lo moderno con algo más nostálgico y de un tiempo donde las cosas eran un poco más simples. Definitivamente el Vaporwave es tanto un meme como un movimiento artístico, así que la radícula es y ese contraste definitivamente se encuentran presentes en esta cápsula. La cápsula concluye con un espacio donde el espectador puede subir una imagen suya e intervenirla con gráfica usada en la obra para luego compartirla en redes sociales con el hashtag Zona Nocturna, convirtiéndose ellos en protagonistas de la obra. Las mentorías fueron de mucha ayuda en este sentido, ya que se discutió mucho el intervenir o integrar al espectador a la obra de alguna manera y a través de eso se me ocurrió el generar esta última instancia donde el espectador va a subir una imagen suya y puede intervenir la imagen con gráficas que se realizaron para la obra y ojalá luego lo pueda compartir en redes sociales y así convertirse en protagonista de la obra. Y de esta manera se rompe con la cuarta pared e incluso se va más allá ya que el espectador se lleva una parte de su obra a su propio espacio virtual y la obra hace referencia a sí misma a las redes sociales y como es que el espectador tiene una instancia donde puede hasta burlarse de sí mismo, volverse el meme y eso genera una interacción mucho más amplia. Bueno, esto se generó desde cero para esta interacción de un musical, desde la conceptualización, las visuales y la animación y la música hasta finalmente el montaje. Primero generé la conceptualización de cada pieza que forma la obra de ahí realicé las visuales en Photoshop, animando algunas como GIF, otras animándolas en After Effects, trabajando texturas audiovisuales en Premiere Pro y la música la realicé en FL Studio 20. Finalmente todos estos elementos los monté para generar la cápsula interactiva en el programa Articulate Storyline 3. La verdad es que, bueno, esta intención en verdad fue súper gratificante aprender y ver y poder como imaginar un futuro o imaginar una obra fuera como de los canones de lo tradicional. Así que aquí les dejo mi obra, Sona Nocturna. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.